Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me corre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me corre a mí Dile que te pregunto que no te puse Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Púbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me corre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y una nube de tu memoria me corre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y allá en el otro mundo en vez de infierno